Hola amigos, aquí estamos para hablarles de un nuevo producto, en este caso de la firma de la marca NRS y es un elemento que utilizamos muchísimo los pescadores y sobre todo en climas adversos que es las bolsas estancas. NRS tiene altísima calidad y en este caso en particular nos ofrece una bolsa estanca totalmente transparente, este material tiene una resistencia sin igual nos da la ventaja que podemos desde el exterior ver exactamente qué es lo que tenemos y buscarlo e identificarlo previamente sin abrir el bolso. En las bolsas convencionales tenemos que sacar varios elementos mientras que en esta básicamente lo que estamos haciendo es viendo desde el exterior esa es la gran ventaja de esta bolsa estanca. Es una bolsa que como todas tiene su cierre tipo roll top en la parte superior que una vez que tiene algo en su interior le damos la vuelta y se hace completamente impermeable. Le podemos dar el uso intenso que acepta NRS. En este caso a mí me encanta este tamaño que es el tamaño más pequeño de 5 litros porque me permite poner elementos como teléfonos y elementos pequeños cerca de mi bolso de pesca principal y de esa manera los elementos que los podía tener siempre a mano y muy protegido. Este tamaño de 5 litros me parece fabuloso. Pero además de eso contamos con distintos tamaños que son justamente los tamaños más utilizados, más convencionales. El que le sigue es de 10 litros. Luego tenemos el modelo de 25 litros con mucha más capacidad y por supuesto la bolsa de estanca grande de 35 litros. Este producto está disponible en nuestro Fly Shop o nuestra tienda online www.federicoprato.com.ar ¡Suscríbete al canal!